Muy buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a una nueva abstracta TED Talk. En esta abstracta TED Talk contamos con Juan Andrés Ledesma y Roxana Falco, ambos de abstracta, y nos van a estar presentando el tema validando una migración de datos. Los invitamos a que puedan dejar sus preguntas, consultas, comentarios en la sección de preguntas que se habilita en la aplicación, y al final estaremos realizándola a Roxana y Juan Andrés, más conocidos como Andy. Bueno chicos, les doy la palabra y los dejo acá con la web. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias Liz. Buenas tardes para todos. Comencemos con lo que es la introducción. Vamos a estar trabajando en la siguiente agenda. En el encuentro del día de hoy vamos a estar hablando de lo que es una validación de una migración de datos. Cabe destacar que es importante quedarnos con esa palabra, con la parte de validación, porque en este proceso lo que nosotros vamos a estar haciendo es validar una migración de datos que ya fue realizada. Por ende, para eso tenemos identificados los siguientes puntos. Vamos a dar un contexto del proyecto. Posterior vamos a estar hablando de las posibles capas de validación, donde se pueden realizar estas validaciones. Posterior hablaremos de lo que son los desafíos que hemos identificado en el proyecto. Continuando con la descripción del proceso para lograr la validación. Y por último vamos a estar haciendo una demostración. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Vamos a empezar a dar un poquito de contexto primero. Bueno, esto surge de una experiencia en conjunto con Andy de nuestro proyecto de testing. Nosotros somos testers, trabajamos en abstracta, y bueno, y surgen en el marco de ese cliente, que es un cliente de Estados Unidos. Y algo no menor es que su negocio se basa en vender membresías. Eso es algo importante como acordarse para lo que vamos a ver después. La necesidad del cliente es migrar su sistema de gestión, su sistema de CRM. Entonces, nosotros lo que tenemos es un sistema anterior, que siempre nos vamos a referir como el sistema anterior o el sistema viejo o el sistema original. Eso es una cosa. Y después tenemos el sistema nuevo, que es a dónde se están migrando. La idea es que este sistema nuevo dé soporte a toda la operación de la organización. Y nosotros lo que hicimos, y lo que seguimos haciendo en realidad, porque este proyecto sigue funcionando, es validar ese movimiento de los datos de un lugar al otro. Esto significa, los datos están en el sistema viejo, los datos se pasan al sistema nuevo, y nosotros validamos ese proceso que está en el medio. Esto es un poquito como para entrar en tema y saber de qué estamos hablando. Sepan que después la demo, cuando terminemos, va a estar un poquito encubierta, porque bueno, confidencialidad. Seguimos entonces con las capas de validación. Bien, bárbaro. Muy bien, tenemos identificadas lo que son tres capas de validación, pero comencemos con la primera, Roxy. Vamos a ir a lo que es el front-end. Entonces, para las personas que no son tan técnicas, se puede decir que el front-end es donde se ven los datos de una forma más amigable, para esas personas que no son tan técnicas. Esto podría ser mediante una aplicación web. Si se entra en alguna página de internet que tenga una aplicación web, ahí generalmente estamos viendo y visualizando datos constantemente, lo que hace que esa visualización de datos sea amigable. Pero al estar hablando de que hoy por hoy estamos haciendo una validación de estos datos, deberíamos de pensar de que tenemos que tener estas dos, como decía Roxy, la de origen y la de destino abiertas, visualizando, sí, amigablemente los datos, pero al ser registro por registro, esto podría hacer que nos lleve mucho tiempo. En particular en nuestro proyecto se estaban hablando de miles de usuarios. Entonces imagínense que validar dato por dato llevaría mucho tiempo, lo cual es inviable para nuestro momento. Continuando con la segunda capa de validación, entramos a lo que es el backend. Y esto sí sería un poco más técnico, pero igualmente sí también se visualizan los datos de forma más amigable. Esto se podría lograr mediante una API. Lo que se le hace un request al servidor y eso se obtiene en los datos directos de allí. Pero en este caso, lo que deberíamos tener que hacer es pensar en un script donde ese request vaya iterando y vaya obteniendo todos esos datos que vamos necesitando validar para luego hacer un archivo externo para poder lograr su validación. Como tercera capa de validación tenemos lo que son las bases de datos. Y en este proyecto en particular, nosotros vamos a estar trabajando en esta capa. Cabe destacar de que para lograr realizar una validación en esta capa es importante contar con el acceso. Y no siempre se logra un acceso, ya que eso depende del cliente en sí y de sus temas de confidencialidad. No todos los clientes nos van a dar los permisos para ingresar a esa base de datos y tener todos los datos de sus usuarios. Lo que sí nos permite esta capa de validación es hacer consultas de SQL, lo cual vamos a obtener grandes cantidades de datos. no van a ser visualizadas de forma tan amigable, porque es una tabla con datos, pero sí va a hacer que el proceso de validación sea mucho más ágil y rápido. Continuamos. Muy bien, dejando atrás lo que fue capas de validación, vamos a continuar con los desafíos identificados en el proyecto. Esto lo hemos identificado por dos grandes grupos. Unos son los del proyecto y otros ya son los que son desafíos técnicos. Si comenzamos con lo que son los desafíos del proyecto, es fundamental entender el objetivo del proyecto. Y por entender el objetivo del proyecto, tenemos que volver a lo que hablábamos al principio. Nosotros estamos validando datos, por ende, ese sería el gran objetivo, poder brindarle la seguridad al cliente de que esa validación de datos es efectiva y realmente se migraron esos datos que el cliente quiere. Como punto número dos, tendremos lo que es conocernos y adaptarnos al negocio. Es importante saber qué es lo que tiene como el cliente, como sus reglas de negocio más importantes, a lo que le tenemos que prestar más atención en esos momentos de validación. Como Roxy hoy bien decía, en nuestro caso, nosotros estábamos validando una migración de un CRM con membresías. Eso significa que esas membresías tienen que ser validadas correctamente. Eso podría generar un problema en caso de que no sea así. Continuando al tercer punto, tenemos lo que es planificar una estrategia en base a las prioridades que identificamos luego de adaptarnos y conocer el negocio. Continuemos con el punto número cuatro, el cual es comprender y ejecutar esas etapas del proceso. En esa parte de esa planificación en base a las prioridades, también fue que dijimos, bueno, vamos a tener que ir viendo cómo podemos ir ejecutando estas etapas. Y eso fue unida y vuelta constante, por lo que es importante también destacar que siempre hay que lograr un apoyo y una buena comunicación con el cliente. Y también con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo en este proyecto en específico es quién hizo esa migración de datos. Entonces, son quienes van a estar, van a ser nuestra contraparte, además del cliente, con los que vamos a tener que ir viendo cuáles son los puntos de validación que han estado bien y cuáles hemos identificado como con problemas o con cosas a mejorar. Por ende, es importantísimo lograr una buena comunicación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que fueron los desafíos técnicos que tuvimos hasta ahora. Eso significa que pueden haber más a futuro. Les contaremos en otra oportunidad. Bueno, lo primero es entender la estructura de la base de datos. Eso significa, nosotros nos incorporamos a un proyecto que ya está funcionando, ya está andando. Ya tienen todas sus bases de datos, todas diagramadas y funcionando y demás. Entonces, al momento que nosotros nos incorporamos al equipo, tenemos que ponernos al día con lo que ellos ya tienen. Y eso fue como bastante desafiante porque tenían nombres poco felices, por ejemplo, los atributos o cosas así. Y bueno, y si bien tuvimos mucho intercambio con desarrollo y también hubo documentación, sí fue un desafío el hecho de esto, de ponernos al día. Después, otra de las cosas que fue un desafío, que también es como un aspecto a tener en cuenta, es entender cuál es la calidad de datos que tenemos hoy y a dónde queremos llegar. Una de las cosas que se hicieron fueron como reglas de limpieza y eso significa qué cosas sabemos que tenemos hoy pero que no queremos tener en nuestra base futura. Entonces, nosotros esas reglas de limpieza las tuvimos que tener en cuenta. Por decir algo, si estamos hablando de sitios web, no queremos tener HTTP adelante, por ejemplo. Y eso sabemos que lo tenemos ahora pero después lo queremos sacar. Ese tipo de reglas de limpieza las tuvimos que incorporar, después las tuvimos que incorporar a nuestros scripts y es parte también como de la discusión de equipo. Bueno, temita de ambientes, que a veces es un poco más fácil, a veces es un poco más difícil. A nosotros lo que nos pasó fue que nosotros somos dos, somos dos testers y teníamos una sola credencial, digamos. Entonces, eso hizo que tuviéramos que trabajar siempre juntos, muy juntitos porque si no, no teníamos accesos distintos. O si no, nos podíamos loguear con nuestras credenciales pero tenía que ser a distintas veces. Si simultáneo no podíamos estar más que uno. entonces, bueno, el tema de acceder al ambiente de prueba que parece bastante básico, ¿no? Si quiero probar necesito poder acceder al ambiente. Es una cosa que nos pasó y que tuvimos que hacer un poquito de malabares. después lo otro fue trabajar con herramientas desconocidas. Para este proyecto aprendimos Python, nosotros no no manejamos Python, sí sabíamos programar pero no en ese lenguaje. así que bueno, también hubo una puesta a punto de de ver Python, ver cómo escribir los scripts, ver cómo escribir lo que queríamos escribir que para los que saben programar si han tenido como una experiencia en otro lenguaje al principio es como ay, ya sé lo que quiero hacer pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, eso también fue parte de la cosa y bueno, después lo último fue trabajar sobre el proceso automatizar el proceso de validación que nuestro objetivo final era tener un script que hiciera todo mientras que nosotros tomábamos café. Esa fue nuestra propuesta desde el principio y bueno, eso fue un proceso iterativo que ahora vamos a ir viendo y bueno, y de a poco eso fue tomando forma y mucha prueba y error. Como dijo Andy, son muchos registros, a veces estábamos hablando de 500.000 registros y cada error nos costaba dos o tres horas entonces también estamos en sprint entonces tenemos que avanzar. Así que bueno, esos son más o menos los desafíos que tuvimos a nivel de proyecto y a nivel técnico y bueno, y ahora nos vamos a meter más con lo que fue expresamente el proceso de la validación. Muy bien, entonces a priori lo que vamos a ver va a ser todo lo que es el proceso de validación con cinco distintas placas la primera va a ser lo que es la extracción de datos la segunda podría ser esa limpieza de los datos los que ya teníamos vamos a tener que trabajar sobre esos datos y limpiarlos ver qué realmente queremos continuamos con lo que es una precisión y traducción de datos para posterior hacer la comparación de estos datos y por último la generación y automatización Muy bien ahora vamos a ir a detalle a cada uno de estos procesos de validación en la extracción de datos cabe destacar que es importante que ningún dato se pierda es como tenemos que revisar muy bien cuáles son los datos de origen que el cliente nos dio y cuáles son los que desarrollo migró finalmente para la base de datos de destino esos datos tienen que coincidir ese número de registros tiene que coincidir ningún dato puede quedar en el camino porque cualquiera de estos datos puede ser muy importante puede ser que uno de esos datos sea relacionado a una membresía de lo que es un alto cargo en este proyecto y eso sería muy costoso por ende siempre tenemos que estar seguros de que la cantidad de registros es la misma de un lado y del otro también tenemos que investigar el porqué en caso de que esta cantidad de datos no sea real o sea que pasa si en la base de datos de origen tenemos datos que no están tenemos que volver al tema de comunicación e ir y comunicar al cliente del porqué no siempre es que nosotros vamos a estar bien no siempre es que ellos van a estar bien simplemente hay que lograr una comunicación y ver los porqué posterior sí ya vamos a lo que es teniendo ya la cantidad de registros la que es de destino de origen bien vamos a tener que empezar a trabajar en la limpieza de los datos esta limpieza de datos quiere decir de que puede que en lo que son los datos de origen hayan lo que son datos duplicados lo que son datos que ya no son relevantes o simplemente datos que el sistema al ir haciendo actualizaciones ya no son necesarios por ende esta limpieza es necesaria hacer luego de que se los datos ya fueron extraídos bueno ahora vamos a hablar un poquito de precisión de los datos y acá lo que vamos a hacer poco es que nosotros lo que tenemos que validar es que los datos que tengan que ser transformados respeten los nuevos valores asignados ahora ahora vamos a ver un ejemplo concreto para entender mejor de que estamos hablando y bueno y esto que yo les comentaba hace un ratito esto es un proceso identificativo entonces cuando nosotros vemos que capaz que no no tenemos la traducción bien hecha bueno ahí volvemos a empezar y volvemos a revisar la traducción acá acá lo que tenemos es un ejemplo para visualizar mejor a qué llamamos traducción una de las cosas que nosotros tenemos un documento que decía bueno estos son los datos que tenemos ahora en el sistema viejo y estos son los datos que queremos tener en el sistema nuevo esto generalmente se aplica en categorías creo que me parece que es como un ejemplo bien claro traído algo algo nuestro algo de acá no sé si saben pero en el siglo XX algunas calles tenían un nombre y renovación de milenio y tal siglo XXI tenemos nuevas nuevas calles de calles que se llaman distintas entonces por ejemplo calle de la prensa ahora es José Vázquez Ledesma por decir algo entonces si nosotros tuviéramos si nosotros estuviéramos probando esto para la intendencia y la intendencia dice bueno tenemos un sistema viejo que tiene las calles que se llaman camino hipódromo con el nuevo calle de la prensa orilla de la plata y todo eso esto es lo que tenemos ahora pero pasó esta reformita que queremos tener nuevos nombres de calles cambiamos los nombres de las calles entonces nuestro sistema tiene que acompañar eso entonces ahora las calles se llaman Julio María Sosa José Escocería José Vázquez Ledesma Galicia bla 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 entonces esta tablita que está mostrando en pantalla es nuestro requerimiento y esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestros scripts que eso lo vamos a ver en la demo de cómo lo hacemos pero a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de traducción de datos y siguiendo un poquito más vamos a lo que es la comparación de datos es decir hasta ahora ya los extrajimos a la base los limpiamos hicimos las transformaciones que había que hacer y nuestro objetivo es poder comparar los datos del sistema original con los datos del sistema nuevo con lo que efectivamente se migró entonces para lograr tener archivos comparables tuve que haber transformado el original para que sea igual al nuevo el nuevo siempre va a quedar intacto al nuevo nunca lo vamos a tocar porque queremos entonces las transformaciones las vamos a hacer sobre el original una vez que ya tenemos todo con el mismo orden y que tienen la misma nomenclatura y que están listos para ser comparados va a generación de reportes es decir ejecutamos esta comparación y tenemos un archivo de salida este archivo de salida es un html en nuestro proyecto es un html que muestra las diferencias entre un archivo y otro tenemos que tener mucho cuidado con los falsos positivos que nos pasó y mucho a veces tenemos diferencias que surgen de errores en nuestra consulta que surgen de errores en nuestro script o que surgen de que son diferencias efectivamente y perdón y eso no es un falso positivo no eso es un positivo positivo por eso es lo que decía Andy de que necesitamos mucho la comunicación con el equipo con el equipo de desarrollo y con el cliente y con quien sea hay algunas diferencias que nosotros fuimos encontrando que nos decían es verdad que no es una no es una diferencia relevante este o nos decían con esta diferencia nosotros podemos vivir no en el costo-beneficio no no nos genera ningún valor hacer un cambio en el script para no contemplar este caso o tenemos diferencia porque no sé por cualquier cosa hay algunas que no eran relevantes que eran relevantes se conversaban entre ambos equipos testing y desarrollo decíamos ah bueno ok sobre esto si vamos a tener que retrabajar y bueno y eso nos lleva a nuestro próximo paso muy bien entonces pongamos como ejemplo que tenemos que hacer una migración una validación de lo que son mil datos entonces nosotros generamos como ya vimos en la parte del proceso generamos la extracción de esos archivos realizamos la limpieza hicimos la traducción de datos necesaria comparamos y obtuvimos un HTML imagínense de que esto se tiene que volver a ejecutar nuevamente porque hubo un falso positivo que era porque no se estaban realizando en la parte de nuestro scripting contemplando un tema de tildes o un tema de que había diferencias porque los caracteres eran lowercase cuando deberían ser mayúscula y minúscula eso hacía que ese proceso nuevamente se tiene que ejecutar por completo por ende tenemos que volver a hacer la extracción de datos posterior haber modificado nuestro script volver a realizar la limpieza volver a realizar la traducción y así sucesivamente por lo que siempre es bueno saber y tener un enfoque de cuántas veces este proceso se va a tener que ejecutar ¿verdad? por ende siempre desde un principio se puede ir pensando en la automatización de este proceso ¿para qué? para que una vez que nosotros tenemos identificado cuál fue el falso positivo ir al script a realizar la modificación volver a ejecutar ese script automatizado y que ya el último paso donde tenemos que hacer es ver los documentos HTML para ver si esos falsos positivos ya fueron descartados y si se puede continuar visualizando los datos y validando de que los que realmente están apareciendo en el reporte sean o nuevos falsos positivos que se van a tener que tener en cuenta y volver a hacer la ejecución del proceso o finalmente dar ese reporte al cliente y decirle estas fueron las diferencias que encontramos continuando vamos a hablar de lo que es el diagrama del proceso completo como para dar un panorama general de todo el proceso por ende como podemos ver tenemos dos bases de datos la base de datos original y la base de datos nueva recuerden nosotros estamos validando que lo que hay en la base de datos nueva es lo que realmente el cliente quiere para eso vamos a realizar una extracción de esos datos lo que resulta de esa extracción van a ser dos dos grupos de archivos distintos los archivos originales que vienen de la base de datos original y los archivos nuevos que vienen de la base de datos nueva continuando a ese grupo de archivos que tenemos se le va a hacer la limpieza ahí es donde vamos a decir este dato necesita ser limpiado por ejemplo tiene espacios de más por ejemplo más cosas que necesitan ser limpiadas que en la base de datos nueva ya no lo vamos a necesitar luego de que se realizó esa limpieza lo resultante va a ser archivos nuevos o sea esos archivos originales es bueno no modificarlos ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener un registro de lo original lo que ya tenemos lo que vino desde la base directo por ende nosotros estamos trabajando en un script donde nos dé nuevos archivos de salida ahora sí con la nomenclatura de que ya están limpios entonces vamos a tener del resultante grupo de archivo de archivos originales limpios y archivos nuevos limpios el siguiente paso sería ya realizar lo que es la comparación de estos archivos en lo que resulta un documento de HTML lo cual hace que esa visualización sea muy amigable por ejemplo si tenemos una diferencia mínima va a estar marcado con un color amarillo por ejemplo si tenemos un registro nuevo va a ser una línea nueva con todo un color verde en caso de que esa línea no esté en la base de datos de nueva va a estar marcada con un color rojo esto nos va a permitir ser más eficientes a la hora de darle ese feedback o darle la devolución de la validación de los datos por último como ya vieron todo el diagrama de proceso tenemos varias etapas tenemos la extracción tenemos la primera limpieza en lo que eran los archivos originales resultando archivos nuevos posteriormente un Python donde se ejecuta y genera este archivo HTML resultante por ende es necesario realizar una automatización de todo el proceso completo para nosotros no tener que estar haciéndolo cada vez y hacerlo más ágil muy bien una vez de que ya tenemos claro todas las etapas de este proceso ¿qué te parece Roxy si vamos a lo que es la demostración en sí? bueno muy bien bueno vamos a empezar con la demo bueno empezamos primero con nuestra con nuestra estructura de carpetas parte de lo que fue nuestra estrategia para llevar esto a cabo fue bueno hay unos estándares que tenemos que tener o sea si bien queremos automatizar y tal algunos estándares tenemos que tener cosas que sabemos que siempre van a ser ciertas una de ellas es la estructura de carpetas entonces nosotros definimos que vamos a tener una carpeta que tiene los scripts para esta demo realmente tenemos muy poquito porque es a modo ilustrativo ¿no? esto en realidad es un proceso que se reproduce para distintos módulos y que cada módulo tiene muchas tablas entonces la estructura es bastante distinta en nuestro proyecto real esto bueno es como una porcióncita para hacer la demo ¿no? y lo otro es sepan que todos los datos son claramente muy falsos porque estamos cuidando con piedra entonces tenemos una carpeta que se llama validaciones que hay en realidad donde van a estar nuestros datos las extracciones que vienen de la base y también vamos a estar guardando nuestros archivos limpios vamos a estar guardando nuestros archivos limpios y vamos a estar guardando nuestros reportes HTML que se van generando de momento no están generados porque no hicimos la ejecución pero la vamos a hacer ahora en breves como les decía Andy esto es un proceso cíclico nosotros esto lo corremos cada 15 días acá lo que hicimos es poner dos carpetas como para mostrar esta idea de que tenemos carpetas que van quedando obsoletas digamos y está la última que la última es la que sobre la que nosotros queremos hacer el procesamiento en un momento dado es decir tengo mi última ejecución del proceso y mi última ejecución de la extracción de datos y esa carpeta se va a llamar última sobre esa sobre la que se va a trabajar en esta porción de los 15 días entonces si vamos a nuestra extracción de última tenemos la entidad contactos en la entidad contactos nosotros tenemos dos archivos ccbs que tenemos el original y el de destino el original es el que se asocia al sistema viejo el de destino es el que se asocia al sistema nuevo vamos a ver un poquito que tienen el original y el destino como para ir entrando en tema así es como luce un un reporte de diferencias y acá lo que estamos haciendo es tomando el archivo original y tomando el archivo de destino lo ven acá arriba cuáles son las diferencias ah todavía no lo ven ahí bien seguimos el archivo original que es del sistema viejo y el archivo de destino que es del sistema nuevo en un procesamiento los corremos para comparar y básicamente todos los registros dan una diferencia por un motivo o por otro esto es un es un ccb que tiene 10 líneas y las 10 líneas tienen diferencia esta primera es el cabezal esto tiene la diferencia intencional para saber quién es quién para poder ver cada columna y bueno y acá tenemos problemas de espacios acá lo que les comentábamos del tema de las calles que Julio María Sosa antes se llamaba camino hipódromo y después por ejemplo uno que tenemos por de no sé si se acuerdan pero hace algunos años bastantes años apareció una regla de que ahora todos los teléfonos del Uruguay si son de Montevideo se les agrega un 2 adelante si son del interior se les agrega un 4 se rompieron todos los sistemas se rompió toda la cartelería se rompió todo entonces eso es parte de nuestra traducción o sea cuando nos pasamos del sistema viejo al sistema nuevo eso lo tenemos que traducir porque nuestros teléfonos justo justito estaban en el formato anterior entonces una de las cosas que vamos a tener que hacer es todas estas que son de Montevideo agregarles un 2 y esta última que es del interior de algún lugar va a tener un 4 y después bueno acá sí eso permíteme destacar de que todos esos datos son ingresados mediante una persona por ende no podemos saber de que esos espacios deberían haber sido no haber sido incorporados por ende hay personas que no son técnicas que no saben y no tienen ese conocimiento como para no saber cuántos espacios hay que dar o las diferencias por ende siempre hay que ver de contemplar todos todos los escenarios sí bueno y después lo otro es que tenemos diferencias intencionales hay cosas que se llaman algo con diferencia así eso nos genera un reporte más interesante entonces una vez que vimos eso vamos a ir a la terminal a hacer una ejecución yo ya estoy en en la carpeta que tengo que estar en la terminal y lo que voy a hacer es ejecutar un solo archivo que va a ser toda la magia entonces bueno ven que se imprimen unas cosas en pantalla que ahora lo vemos cuando veamos código entonces ¿qué es lo que pasó acá? aparecieron cosas nuevas básicamente aparecieron archivos limpios y aparecieron los reportes acá ya tenemos el reporte generado que va a ser parecido al que al que recién vimos Andy bien me gustaría agregar de que la ejecución que Roxy realizó no sé si pensabas decirlo luego es del script que se puede ver o que se identifica como el inicial de scripts automatizados que sería el de contactos es que ahora vamos a ver los scripts cada uno en principio es una ejecución así bueno entonces ahora vamos a ver qué es lo que resulta cuando nos fijamos el archivo original original contra el original que fue limpiado dijimos que la limpieza la vamos a hacer solamente sobre el archivo original porque el archivo original es el que queremos que sea igual al archivo de destino sobre el archivo de destino lo único que hacemos es pasarlo a minúsculas así tenemos cosas que sean idénticas y nos cerramos un montón de falsos positivos también en principio creo que es uno de los más notorios no tenemos espacios y por el espacio de persona 1 y apellido 4 ya no están lo vemos acá después los nombres de las calles también ya fueron ya fueron traducidos que fueron traducidos teniendo en cuenta esa especificación que vimos hace un ratito la mantuvimos para para ser coherente y después los números de teléfono ahora empiezan con 2 cuando son de Montevideo y el último que es del interior empieza con 4 que si se fijan esto acá no lo tenemos y bueno y esas son son las principales bueno y después creo que esto ya quedó pero por las dudas esto está todo en minúscula porque el de destino también va a estar todo en minúscula y los dejamos parecidos y comparables entonces ahora lo último que tenemos para ver de esta demo a ciegas es el reporte que efectivamente se genera hay un poquito más chiquito ¿ahí ven el reporte? cool entonces acá tenemos voy a empezar con las de abajo acá tenemos persona con diferencia que del otro lado se llama persona 7 tenemos una diferencia en el número de teléfono este es 290 infinito y este es 294 números y después tenemos el apellido con diferencia que viene con el apellido 9 entonces estas obviamente son diferencias generadas a propósito y después acá arriba en esto que yo les mencionaba hace un rato del tema de las diferencias que son un poco irrelevantes tenemos dos diferencias que se deben al tilde acá José tiene tilde mientras que en el de destino no tiene y después Vázquez no tiene en el de destino pero si tiene en el original esto es la traducción y eso significa en la especificación cuando nos dan la especificación nosotros tenemos que hacer una traducción textual o sea lo que viene en el negocio así igualito nosotros hacemos la traducción si después eso genera diferencias con lo que efectivamente hay se discute con el negocio este es un buen ejemplo de cosas que dicen no esto es un cambio irrelevante o sea realmente no lo vamos a cambiar porque no merece la pena porque conceptualmente sigue siendo la misma información bueno ahora vamos a pasar a ver el código y a ver los los scripts tenemos tres scripts para mostrarles ahí ya lo están viendo sí bueno entonces empezamos con el primer script este es el script al que yo llamé desde la terminal la única función de este script es ser un único punto de llamada y ese mismo va a llamar a otros entonces acá hay una primera ejecución el limpiador de registros que el limpiador de registros es quien va a hacer el tema de las traducciones y la limpieza y sacar los espacios y agregar el 2 cuando es de Montevideo y demás eso lo va a hacer el limpiador y después está el generador de HTML el generador HTML justamente lo que hace es hacer los reportes y reflejarlo en un reporte HTML acá este if nosotros lo tenemos para detectar sistema operativo que una de las cosas que surgió es uno trabajaba con Mac el otro trabajaba con Windows y no tenía mucho sentido tener como distintos scripts para ciertas ejecuciones cuando cuando podíamos hacer este if básicamente pero sepan que este if de acá abajo hace exactamente lo mismo pero la diferencia es que en Mac se llaman distinto necesitamos usar el Python 3 adelante y en Windows no entonces eso hizo la diferencia entonces bueno tenemos este script que es como el llamador absoluto este es el que llama a los demás después vamos a pasar al limpiador de contactos que acá como librería interesante lo que estamos usando es la librería de CSV para manejo archivos y bueno empezamos acá con un montón de definiciones una cosa que me gustaría mencionar es esto que está acá de los argumentos y es porque el objetivo de todo esto es tener cosas para tener scripts para distintos módulos en la vida real lucen muy parecidos y la forma que nosotros tenemos de hacer eso es cuando usamos estos argumentos estos argumentos vienen de acá de la llamada entonces nosotros en la llamada estamos diciendo a qué archivo python estamos llamando a qué script y sobre quién tiene que trabajar sobre el archivo original sobre el archivo destino y sobre la carpeta de contactos que es la carpeta de la entidad del módulo entonces esto es la función que hace las traducciones que esto nace de la especificación o sea estas funciones vienen exclusivamente del negocio y después lo mismo para el tema del teléfono y bueno después esto ya es más como uso de archivos y escribir para un lado escribir para el otro y demás y acá por ejemplo estamos usando la librería de ccb y usamos python como perdón usamos pipe como delimitador del ccb no usamos coma porque la coma nos generó un problema específico que es cuando el texto viene separado por coma tengo hola coma como coma estás eso nos generaba falsas columnas y tuvimos mucho problema con eso finalmente lo cambiamos por un pipe que era muy difícil que nos viniera yendo a la parte de generador html tenemos un python exclusivamente para eso que es este que está acá de nuevo tenemos todo lo mismo el tema de las definiciones buscamos los archivos acá esto es la configuración del log y un poquito más abajo acá es donde está toda la magia del comparador que con esto es que estamos usando la librería básicamente para generar los archivos html no necesitamos remetar la rueda porque ya teníamos una librería para eso y acá es donde la estamos utilizando y esto es lo que analiza las diferencias y genera el reporte el reporte se hace un poco más abajo pero en realidad en esa línea es donde está todo gracias a la librería en una línea estamos resolviendo un montón de problemas y bueno y esto sí es más el armado del html y bueno estos son los archivos los python que tenemos con con todo esto vamos terminada la demo no voy a ocultar que estoy contenta que llegamos relojito sí increíble así que bueno abrimos el espacio de preguntas y muchas gracias eso mismo gracias chicos bueno muy buena la webina me encantó hay rocks creo que tuviste algunos problemas con la internet creo que por eso juegan algunas acotaciones a ISO para que se entendiera bien pero sí hubo momentos como que se te cortó un poquito pero bueno ahí creo que se sincronizaron bien chicos y creo que se logró entender lo que querían transmitir me encantó me encantó y la experiencia ha estado buenísima y qué bueno que lo pudieron llevar aunque sea un ejemplo más abstracto por así decirlo pero que lo hayan podido mostrar y a la comunidad vea cómo puede ser una migración de datos creo que eso estuvo re buenísimo acá tengo algunas preguntas así que ahora viene la parte no se pongan nerviosos así que aquí la comunidad se animó a consultar y bueno una de las preguntas que nos hicieron llegar es con qué herramienta comprueban que se migró la misma cantidad de datos y cómo están seguros de que aunque el número coincide sean los mismos datos creo que estuvieron mostrando la herramienta quisiera repetir no sé cuál es la herramienta nuevamente sino que es claro bien Rosy ¿me permitís conectar? sí, de seguro perfecto bueno, muy bien esto de la cantidad de registros lo hacíamos directamente en lo que es la herramienta de SQL que te brinda la información y posterior luego de realizado todo el proceso viendo cuáles eran las diferencias entre los archivos ahí podíamos identificar si esos datos que nos traía eran realmente los que deberían ser traídos o si teníamos aunque el número coincidiera tuviésemos algunos datos duplicados que en otros lados no teníamos y eso era lo que nos daba el reporte en sí para posterior ir a hablar y discutir con la gente de desarrollo para ver cuáles eran los problemas que estábamos teniendo si era un tema de nuestro script o nuestra consulta de SQL y bueno de esa forma era que íbamos viendo y analizando la cantidad de registros para posteriormente estar seguros de que los datos validados coincidieran exacto excelente gracias Andy ahí perfecto bueno otra preguntita por acá ahí déme un segundo para que no repetir las preguntas dice tuvieron ustedes que validar una vez migrado que es decir las nuevas acciones que se hicieron agregar el modo eliminar si funcionaban si esto funcionaba correctamente y no se corrompían los datos o fue solo probar ya la migración solamente ahí como fue ese proceso fue probar que se probaba es decir fue solo fue solo probar la migración o tuvieron que además validar acciones como el agregar modificar eliminar si eso funcionaba correctamente y no se corrompían los datos ¿se entiende la pregunta? sí ahí en realidad hay no no creo que la entendí ahí en realidad hay como dos cosas ¿no? nosotros en este proyecto hacemos varias cosas entre ellas también hacemos funcional entonces el tema de que en el sistema nuevo se agreguen los datos y que eso funcione bien lo probamos de manera funcional por otra parte el sistema viejo sigue en producción entonces en realidad ese sistema ya se sabía que esas operaciones principales digamos ya funcionaban y bueno después estaba este proceso de migración de datos que bueno es lo que estuvimos haciendo y lo que estuvimos presentando excelente y ahí creo que es lo que se refería la pregunta que se hizo y creo que sí que va por ahí la respuesta capaz que no quedó claro que también hacían pruebas funcionales y que no era solo una migración sino que también tenían más actividades de testing en este proyecto excelente acá me consultan tuvieron algunos falsos negativos falsos positivos falsos negativos alertas de error y en verdad estaba bien esto y ahí si vos estuviste hablando que habías tenido falsos positivos en la webinar eso cómo lo lograron identificar estaba bien lo reportaban como un error cómo ahí hacían cuando encontraban este tipo de contradicciones en lo que estaban migrando Roxy voy voy bien si los dos quieren contestar y complementar está bien así que sí está muy bien no pero sí encontramos diferencias reales esto se veía que en algún caso en particular en el que puedo mencionar es que el equipo de desarrollo había olvidado alguna instancia de estas validaciones por ejemplo no traer los registros que estaban eliminados en el archivo en la base de datos vieja nosotros sí identificamos en nuestro script que esos archivos estaban siendo traídos a la base de datos nueva lo cual era incorrecto y posteriormente eso se le informaba al equipo de desarrollo donde ellos modificaban el script volvían a hacer esa migración de datos y nosotros volvíamos a realizar todo lo que es el proceso de validación bien Andy ahí está contando las victorias yo voy a contar las derrotas tuvimos falsos positivos sí seguro tuvimos cosas que nosotros dijimos nosotros nunca hablamos de errores porque sabemos que estamos en desventaja con el negocio sabemos que es un negocio complejo y sabemos que nosotros nos incorporamos hace un año y la desarrolladora que está llevando esto trabaja ahí hace como 10 años más o menos estamos en total desventaja de negocio y nosotros lo sabíamos entonces tratábamos con mucho respeto nosotros encontramos esto que sabemos que son diferencias porque lo hice acá validemos si son ciertas entonces a veces nos decían ustedes equipo de testing se olvidaron de alguna cosa o esto es una no es relevante o sea tranquilos que con esto podemos seguir viviendo podemos seguir avanzando claro entonces bueno eso era lo que yo les contaba como de proceso iterativo y ahí fueron también agarrando más noción del negocio bueno que se aplicaba que no no fueron derrotas sino como más lecciones aprendidas en todo ese proceso y que están muy buenas porque todavía es una curva de aprendizaje y de ahí es que se aprende si no no vale de nada quedarse con estas cosas y no comentarlas al equipo al contrario está buenísimo que lo hayan hablado y se hayan atrevido a pesar de que ustedes comenzaban recién en ese momento de decir mira esto creo que por ahí no va o estaría bien esa es la comunicación es una de las cosas más fundamentales y los pilares más fundamentales en un proyecto cuando uno recién entra y también para poder validar lo que si estamos aprendiendo bien el negocio o no si lo tenemos dominado excelente gracias Rox por complementar ahí también la respuesta acá otra preguntita es decir la trae Iván Chavarría es decir buenas noches Iván y bueno ahí nos comenta si nos les agradece primeramente a ustedes por este tema y bueno nos trae una consulta es decir en qué momento se define cómo QA ya terminó de validar si usted tiene algún tiempo límite o se presentaba el negocio con datos hay algún momento que había ya terminamos de validar o cómo era ese cierre de etapa creo que por ahí va Iván la pregunta bueno en realidad cuando llegamos al reporte porque claro nosotros esto lo mostramos en 10-15 minutos esto fueron meses de trabajo entonces bueno cuando llegamos al reporte final decimos bueno tenemos el reporte con las diferencias que todavía no sabemos si son falsos positivos o no pero tenemos el reporte con las diferencias estamos listos para hablar con desarrollo a ver qué dice desarrollo cuando desarrollo dice no no estamos bien ahí terminó la validación y estamos listos para ir al próximo módulo si no bueno tenemos ese intercambio de ida y vuelta de para qué arreglo dale qué valido ese intercambio común que pasa con desarrollo bien entonces fue como que más tenemos la etapa de ustedes fue más tenemos todo entonces tenemos ya esto hasta este punto validemos ¿no? fue así sí claro el primero fue el que llevó un montón y después eso lo pudimos ir replicando entonces las cosas iban saliendo más rápido perdonan también agregar de que todos esos reportes se fueron compartiendo con el cliente para que él los fuese tuyendo y que esos datos no se pierdan y que haya registro ¿no? de que de esas validaciones perfecto excelente excelente Andy perfecto otra pregunta acá acá Iván nos agradece y muchas gracias por la respuesta gracias Iván a vos por animarte ahí a consultar tengo otra preguntita todavía tenemos unos minutos más de Guzmán Burones Guzmán nos consulta y nos comenta también al ser un tema tan complejo y por ahí no tan usual capaz de tener una migración de datos ¿ustedes sintieron que fue difícil la puesta a punto? es decir encontrar información en la web etcétera como dice acá Guzmán es decir todo ese inicio ¿cómo lo vivieron? ¿cómo les fue? creo que esta es linda de contestarlo a los dos Andy creo que es linda de contestarlo con nuestra experiencia personal bueno al principio o por lo menos para mí al principio caso absoluto porque realmente no hay mucho donde verificar nada mucho respaldo del equipo la buena noticia es que trabajamos en una empresa de testing trabajamos con 100 externas y alguien tiene que saber y bueno y la buena noticia es que nuestro líder sabía entonces hubo mucha guía hubo mucha guía y apoyo en ese sentido y sí y pensar entre este nuestro equipo somos tres personas entonces pensar entre los tres la estrategia ver cómo lo vamos a pelotear al principio fue más difícil después viene la bomba tipo tenemos que usar Python no sabemos Python hay que aprender Python no entonces fue un proceso como muy lindo de mucho aprendizaje de mucho prueba y error bien y muchas lecciones ahora llegamos muchas lecciones aprendidas seguro ahora llegamos como a este proceso cerradito y nos animamos a contarlo y tal pero bueno llevó su tiempo tiene una historia por atrás bastante interesante ¿Vos Andy querés agregar algo? Sí básicamente iba por el lado de Roxy un desafío muy grande porque sí se tuvieron que entrar en varias a utilizar varias herramientas SQL Python ver de estructurar carpetas pero también como dijo Roxy contamos con un equipo que nos brindó soporte que también nosotros dos puedo decir de que realmente buscamos información y listo nos animamos también es muy importante ¿no? animarse seguir adelante y dar lo mejor intentar de brindarle esa calidad que necesita el cliente y bueno listo de esa forma fue saliendo de a poco y a medida que fue avanzando con la experiencia se ha ido haciendo un poco más viable pero también todo partió desde una nebulosa pero se fue aclarando así que excelente muchas gracias chicos perfecto acá una tengo acá una última preguntita ahí denme un segundito acá Gustavo nos pregunta si publicaremos el código fuente de la herramienta que desarrollaron es decir esta de ejemplo la tienen en algún lugar disponible o algo así la podríamos disponibilizar esta de ejemplo la de verdad nunca jamás en la vida podríamos bien capaz que lo dejamos después en las redes ahí es Gustavo Gustavo capaz ahí después seguimos en las redes y seguro si la dejamos disponible en algún repositorio o algo para que puedan acceder a estos ejemplos y una última preguntita que la tenía por acá déjenme un segundito acá una pregunta es cómo se manejaron la confidencialidad de los datos en este tipo de proceso es decir hay alguna confidencialidad en este tipo de clientes tuvieron que validar no sé algo sobre esto de los datos que estuvieron ahí en realidad tuvimos cuidado primero porque hay cosas que hacen a la confidencialidad que son simplemente tener cuidado y voy a decir algo muy básico no dejar la computadora desbloqueada cuando me voy del escritorio eso es favorecer a la confidencialidad y son acciones muy básicas y no necesito ser informático para eso y después la otra es que estuvimos trabajando mucho en el servidor de ellos entonces la seguridad dependía de ellos a través de escritorio remoto y bueno y después están normas básicas de no andar contando por ahí no poner los archivos en lugares dudosos siempre mantenerlo como en lugares que ya tienen la seguridad prevista por ellos ese tipo consideraciones vamos a ser más cuidadosos en este tipo de validaciones perfecto bueno ahí Guzmán nos agradece nos dice que excelente chicos que gracias por esa respuesta que le dieron y por la charla que felicitaciones bueno para todo el equipo muchas gracias Guzmán por tu tiempo y por sumarte acá agradecemos a todos los que se han quedado acá hasta el final y bueno creo que por acá cerramos la sesión de preguntas quedaron todas ahí realizadas así que muchas gracias a todos los que se animaron a preguntar muchas gracias a Roxy a Andy por animarse también acá a llegarse acá a la webinar de Astracta Tech Talk y bueno compartirnos esta experiencia que capaz que van a ayudar a muchísimas test a muchísimos test de la comunidad que van a algún momento enfrentarse a una validación de datos así que ya por acá queda la experiencia contada un millón de gracias chicos nuevamente y bueno nos vemos en una próxima Astracta Tech Talk buenísimo muchas gracias a todos gracias por el espacio gracias chicos chao chao Gracias.